de cometer asaltos en dos tiendas en Retaluleu, un hombre de 19 años, identificado como Hernán César García López, fue capturado por la Policía Nacional Civil. Según la denuncia, el primer asalto ocurrió en una tienda del municipio de San Sebastián, donde el presunto responsable habría disparado contra el encargado del negocio. El segundo hecho tuvo lugar en Nuevo San Carlos. También el trabajador de la tienda resultó herido de bala. Los propietarios de ambos negocios identificaron plenamente al capturado, por lo que la Policía Nacional Civil realizó operativos en las últimas horas y dio con la detención de este hombre en la zona 6 de la cabecera departamental de Retaluleu. Durante el operativo, los agentes le decomisaron dos teléfonos celulares y una motocicleta.